Y mamacitas y baby girls, ¿cómo están? ¡Estoy flipando! Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y si chicos, como ya vieron en el título de este video Compro una cuenta a 10 dólares Y no creerán lo que me vino en esa cuenta ¡Queremos saberlo! Pero antes de continuar con este video Suscríbete al canal y déjate un hermoso botón de me gusta Ya que si no dejan su hermoso like Uno va a venir a su casa y les va a dar ¡Pum, pum, 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 palo, crash! Y nada, gente, pues sí, chicos El contexto de este video es que, pues Me vendieron una cuenta súper barata a 10 dólares Y también quiero decirles que se vean hasta el final Porque la chica del día de ayer Le quiero desenmascarar, pues A ver si es hombre o chica Es un misterio Sí, cracks, esa chica me dijo que era hombre Y yo no sé, cracks, yo no sé Así que yo necesito el apoyo de toda la familia Porque quiero a ver Si le reto un pvp para que me digan la verdad ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Así que nada, voy a testear esta cuenta Voy a revisarla a ver si es Sakura A ver si es HitCop Yo creo que no es una cuenta tan chetada, ¿saben? Porque me la vendieron súper barata a 10 dólares ¡Pum, pum, pum, pum! No creo que me den una cuenta así y sea Sakura ¿Se imaginan que sea Sakura? Nada, ni hombre yo Así que nada, sigan viendo ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Ok chicos, ya estamos aquí Bueno, vamos de una vez por todas a observar el inventario Quiero ver si en verdad es Sakura Porque el... ¡No mames! Tienen los criminales ¡Wow! ¿Con esto a 10 dólares? No, pues ya me la regaló ¿Sí o qué chicos? Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ahí la tengo chicos Ahí la tengo Si no que les tengo una mala noticia No sé qué anda pasando Mi Facebook No sé si se acuerdan que me hackearon Sí Sí es cierto Ando un poquito raro Como que me está pidiendo identificación Pero bueno Esperemos que no se me bloquee ¡Ay! Cracks, miren Tiene 4 criminales Y nada La bestia Vamos a ver por acá Las skins A ver las skins Bueno, tiene por aquí Todo facherito ¡Uy! Este sombrero a la bestia Este sombrero lo ocupa alguien, ¿verdad? A ver, ¿cómo se llamaba ese YouTuber? Piensa, piensa, piensa ¡Ay! Yo me acuerdo de cómo se llama Se llama Corby A la bestia ¡Ah! Este gran Corby Utiliza este sombrero A la bestia Bueno, creo que es él Así que me coméntame ahora mismo ¿Quién ocupa ese sombrero? ¡Oh! Me estafaron, cracks No ha tenido ni Sakura Ni Hit-Hope ¡Buuu! A mí me dijo que tenía ¿Saben? Estas skins Pero nada No hay nada Pura caquita por aquí Así que nada Vamos a seguir buscando por aquí No hay nada A ver, por acá hay vestimentas Vamos a ver qué tiene ¡Uy! Se ve que vestimentas Y tiene Fulco Estas bacheras ¡Eh! ¡Mire! ¡Esto es veterinario! ¡Uy! ¡El paso de antibombas De la lagartija! ¡Yahú! Bueno, con este paso ya Mi cuenta está valiendo Veinte dólares No más Cincuenta dólares Porque tiene cuatro criminales ¡Paneta! A ver, vamos a seguir bajando Bajando, bajando ¡Eh! ¡Uy! No manches Tiene el Jinjang A la bestia Con esto ya le pongo Sesenta dólares A esta cuenta Que voy ganando ¡Uy! Tiene skin de Jivalry Y tiene... A ver ¡Esa es la skin Que ocupaba antes! ¡Qué buenísima! ¡No manches! ¡No puede ser tan fachero! ¡No puede! ¡Uy! Hay muchas cosas exclusivas En esta cuenta, creo ¿Se imaginan Que me llegue a encontrar Con algo veterano? ¡No! ¡Me desmayo! ¡No! ¡No! ¡Esas son texturas! ¡Neta, neta! ¿Cómo van a ser texturas Estos si... Si yo la compré? ¡No! ¡Sí tiene el Hit Huck! ¡Ah! ¡Razón! Tiene los fondos ¡Qué bruto que soy! ¡Mírame! Soy un pendejo ¡Mírame! ¡Ya lo sé! ¡No manches! Ahorita veo que tiene Los fondos del paso El Hit Huck Entonces... ¡Oh! ¡Y esto! ¡Oh my God! ¡This is incredible! ¡What the fucker! ¿Tiene el pase Sakura? ¡No me la creo cracks! ¿Cómo es que tiene El pase Sakura? ¿Es verdad que... Estoy viendo El pase Sakura? ¡Oh estoy bizco! Lo que ven mis ojitos Es verdad Siempre ha sido mi sueño Tener este pase Elite Y... Bueno Y una cuenta súper barata A 10 dólares No... No, 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 no No llores, no llores No llores, no llores No llores, no llores Chicos Me da ganas de sortear Esta cuenta Pero... Ando nervioso Ando nervioso con paz Ya que yo ya tengo la mía Pero bueno Vamos a seguir viendo por acá ¿Tiene el pase Sakura? Tiene armas exclusivas Tiene laca Tiene todo evolutivo Miren ¿Qué mamada? Gente Quisiera saber ustedes ¿A cuánto comprarían esta cuenta? Si algún día Alguien les llega a vender Bueno Yo pagaría unos 100 Pero pagué 10 dólares ¡Ja ja! ¡Miren! ¡No! ¡Mp40! ¡No! Tiene todas las mp40 ¡Wow! No puedo creerlo Con esto ya es 150 dólares más No, esta cuenta vale más chicos No me la creo cracks Esta cuenta me costó 10 dólares Y tiene todos los pasos élites Era mejor de haberme ido aquí los personajes ¡Uy! Aquí ya tiene equipado todo Miren chicos Ya tiene equipado ¡No! ¡Chacalita! ¡Woo! ¡Soy chacalita! Miren Soy cuerditos también No, esta cuenta está re chetada cracks Pero lo malo es que no tengo el pase élite Miren Para alguien que me quiera enviar el pase Envíeme chicos Miren 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 Por acá Voy a observar esto chicos En inventario Me voy a ir a la sección De colección A ver Si tiene las cajitas Quiero ver si tiene muchas cajas esto Ok Aquí están las cajas Miren Tiene cambios de nombre Tiene muchas cosas Y miren Cajas para reclamar Tiene demasiadas Miren Cubos Mágicos Y muchas cosas más A ver chicos Les pregunto Ahora mismo Si ustedes quieren Que yo regale esa cuenta Comenten ahora mismo Un corazón moradito Y si quieren que nos la regale Un corazón verde Así que voy a estar viendo Ahora mismo en los comentarios Comente 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 Rápido Rápido No Demasiada chetada esta cuenta Yo le pongo Un 10 De 10 Ustedes Cuanto le ponen Del 1 al 10 compas O venda Bueno Espero que le pongan un 10 Porque si le pones un 9 Yo no te voy a regalar la cuenta Así que nada gente No se si voy a retar un pvp A la chica de ayer Que me dijo que era hombre Será que le reto un pvp No lo se Por mi Si Agarra los chingazos A la madre chicos Esta cuenta tiene Absolutamente todo Pero que les parece Si les pongo un reto Ahora mismo Si Me esta retando Bien Chicos Las personas Que se vean Este video hasta el final Voy a intentar rifar Esta cuenta A todos mis seguidores Si Si bueno Las personas También que comenten Un diablito Y su ID Alla abajo También están participando Por esta cuenta Si Muy bien Y saben cracks Vamos a hacer algo También No se si se acuerdan La chica de ayer Que me dijo Que era hombre No Yo le iba a conquistar Chicos Por favor editor Pongan el click Miren voy a hacer algo Si esta chica Es novio de este compa Le voy a quitar la novia Cracks Miren Ay Ay Se vienes alterando Hola como estas Ay no En serio ese man es tu novio Pues si Pero No se Como que Ya no me gusta Sabes A la bestia Pero que que pasado ahí Escuche tu voz Y como que Me empezaste a gustar No se Yo quería decirte Si tu quieres ser Mi Dúa Si si quiero Mira te voy a ser sincero Tengo miedo Es que lo que pasa Es que Soy hombre Ah Es un tío Si Me dijo chicos Que esa chica Era hombre Y no se Pues Que dicen si mejor La conquisto Por favor Ayúdenme cracks Ustedes Déjenme unos tips Y déjenme unas frases Para poderla conquistar A ver si es hombre O trapito No se que sera Ayúdenme Pero bueno Que tal si le invito A un pvp También chicos Uy aquí anda Y anda conectada Yo creo que esta man Es hombre Chicos Ay digo Yo creo que es chica Pero bueno Quiero invitarla Para ver que pasa Oh no mames Hola Tu de nuevo Si si Es que me quedé Traumado el día de ayer Yo creí que te vienes enojado No no Como me voy a enojar No Quien dijo No pues yo creí Porque No se Te noté raro No mira Es que tu me dejaste sorprendido Como me dijiste Que eras hombre Quieres saber la verdad Si o no Pues si wey No mames Va pero Esto no será fácil Sabes Porque si quieres saber la verdad Tienes que ganarle a mi gallito En pvp Ah mamoncita Meja No No Por favor no me hagas esto Mira que Ay no se si confesarme ahora mismo Pues Es que el día de ayer Me enamore de tu voz Ah pues Puede ser que te enamoraste de un hombre Me estas poniendo entre las espadas Y una pared Osea Tu me estas diciendo que si le gano A tu gallito me vas a decir la verdad Si eres chica o hombre Exacto Así que tu dime Eso solo depende de ti O tienes miedo Yo me rio del miedo Carajo Dime Vas a querer el pvp Si o no O pues ni modo Ya te quedas con la duda Y yo me voy Yo sabes Yo me creería que fuera chica Pero Bueno va Acepta el pvp Va pues ya lo invito Ah va Invite ese manco Para ver Esperemos que sea un gallito En serio Que me de chupapi Ah A ver quien es Que onda Que hubo Como es que me va a dar chupapi Usted compa No Mira que me acaba de decir Tu cuernitos dorados Que tu vas a hacer el gallito Es solo un burrito Confirmado pues No mira compa Por favor déjate ganar Porque yo no se jugar Y a mi Que me importa Oh no Mira por favor Te lo suplico Cuernitos Dile que me deje ganar Bueno yo siento que estoy aquí Y ya está muy hablado Entonces que El pvp o que Así se habla Ya lo oyeron Yo esta cuenta La acabé de comprar A 10 dólares Que dices Si apostamos mi cuenta Y si en caso Pues yo gano Tu me dices Obviamente Si eres chica o mujer Y además Me da 100 dólares Acepto Sé que vas a perder Va va Te creo la sala Pila Gente Yo estoy seguro Que esa chica Es mujer No sé Capacio Pero Pero la voz Pero bueno Vamos de una vez A la sala Apóyame Chicos Puedes lograrlo Ok Uy se viene Lo chido No mames Ey Cuarrito Estás aquí Si aquí estoy A la bestia Mira Me voy a Poner insano Por ti Va Vamos a ver Vamos a ver Si puedes Porque a mi gallito Es imposible Que le gane ¿Qué decías? Ah Sabes Como que se invirtieron Los papeles El gallito es mujer Y tú eres hombre Ahorita nada más Esto fue suerte Sabes Uy si Ya está muy creíble Oye pero no En serio No me la creo Que tú seas hombre Sabes Tú no te confíes Porque te puedo salir Con sorpresa Correle gordo Correle gordo Por cierto proyecto Te voy a enseñar una oración De mamame el monstruo Venme acá Esta oración No lo sabe nadie Ya no es tema No se espera nada Ay ya le voy a dar Chupate fe Voy a hacer pedazos Esta oración No se sabe nadie Te dice así Mamame el monstruo Mamame esta Por favor Mamame el monstruo Te pido por favor De todos celestiales De todos free fire Ayúdame a ganar Este pv por favor Ya Con eso Activas todos los hacks No mames Funcionó No te creo En serio Que estás teniendo Mi bellito No Fue la suerte Del mamame el monstruo La verdad Las cosas como son Pero digan Tu cuenta Si tiene algo bueno O no Obvio Tiene todos los pases No se No te creo Oye No mames Pinche madre Ese man Ah ese man Es bulleadero Ahorita nomas Se está confiando Pero ya vas a ver Así me dijo Mi tío Y me terminó Dando duro No Mira Ay mi PC Se está trabando Ok No mames Compré solo Disbir ¿Por qué? Que bruto que soy Ay Ni para esto Me he formado No discúlpame Trapito Ahí voy Ahí voy Ah como que trapito Si pues Lo me dijiste Aún no te confirmé Aún no te confirmé Ah o sea Que solo era broma Uno nunca sabe Que soy un tío No A ese man Bien Gil Te dices No Le gané Una de veces Sí El Gil Creo que eres tú Creo que me vas a perder En serio Ah que asco Joder hostia Ok Dos a dos Nada mal Y bueno chicos Por favor Me los pido Ayúdenme No quiero perder Mi cuenta No No quiero perder Esta cuenta Que acabo de comprar A 10 dólares Para todos ustedes Que vaina Este mami Está haciendo la humillación Condese No que asco A tu casa A tu casa Gorda put Chicos Tenemos que ganar Este pvp Si no esta cuenta Se me va Acábalo Ey pituda Escuchas Ay Que Voy a perder esta Ay Ojalá Pisa mamada Que bruto Ese man Que bruto Poccalicero A ver vamos ahí No justo pero Digo no Vamos Ese man es hacker Es hacker Atreves a paredes Oh Te quete Tengo mamado El monstruo Uy Vengase Esa mamada Como me dio Como fue eso Como pasa eso Como como Chicos Les ruego De corazón Por favor Todos Dejen su rato De donde me gusta Y comenten Porfa Comenten chicos Suerte Pero bueno Vamos a intentar Me lo voy a coger Tengo que darle El tiro Chapulín Todos Comenten El tiro Chapulín Uy Buena Le di Suéntenos La Le di No ¿Quién le mato? ¿Quién le mato? Me hecha madre Bueno Se vende Se vende Uy No Que asco Y lo peor Es que no le llego Ni 10 dólares Al que le compre Le llego 9 con 40 Me cobraron Las comisiones De más Ha llegado Un momento Indicado Para demostrarles Que yo si soy Insano Y que No importa La cuenta No importa Si yo tengo Un satura O pase No pasa nada Atrás Para demostrarles Que el nivel No Digo 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 Eh ¿Qué decían? Ah que No que yo soy Manco Cracks Chale Vamos ahí ¿Qué me anda pasando? Oh Pinche madre Me va a mandar a mimir Ese gallito Yo confío En que Esa cuenta Va a ser mía No No Es que Esa cuenta Mira Te cuento Yo Soy youtuber Y quería Regalárselas A mis seguidores Llame ¿Qué me importa? Yo ya tengo mi cuenta Y es verificada Entonces Yo ya no necesito Ninguna cuenta más Bueno Por mi modo Vamos Pituda ¡Deseame suerte! ¡No! ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Qué asco! Me está matando puños ¿Qué se estrapa? Mi modo Ya te estoy en cuenta ¡El karma le va a llegar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué madre! Gano Porque gano Esta sala Y los voy a demostrar Que sí Bien dicho Arturo Claro que si tú Demuestra Quién manda ¡Coy! ¡Uy! ¡Buena! Es así ¿Cómo se debe dar? No me contó nada ¿Cómo que no me contó nada? ¡Pinche Garena! ¿Cómo que no me contó nada? ¡No! ¿Encuentro? ¡Pinche espaldero este ma! ¡Ni modo! ¡Opa! Me va a quitar la cuenta Tengo que convencerla Que no me quite Quiero quedármela yo Quiero darles a ustedes No sé, cracks ¡A la bestia! Voy a pedirle Que no me quite la cuenta ¡Ey! Sakura Mandé Yo sé que perdí Pero no me quites la cuenta No, qué pena Perdiste también No, chale Entonces me voy triste Pero bueno O sea, te vas triste Pero te vas con la cuenta O si quieres Me dejas la cuenta igual No, sabes Prefiero la cuenta Bye, bye Mejor una cuenta Porque todas se engañan Mandida Bueno, todos No sé si será hombre Chicos, buena Me salí corriendo de ahí Porque no sé si En verdad me iba a quitar la cuenta Así que gente Ya saben Si ustedes quieren esta cuenta Que voy a estar regalando A todos mis seguidores Dejen su hermoso botón de me gusta Ahora mismo Y no dejan Su hermoso botón de me gusta Son fan de Kuno Así que nada chicos Yo ya me despido Soy Kissbro De un loco de Youtube Y bueno Un poquito loco de TikTok Bye, bye chicos Los amo Los quiero mucho